Música 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 Que no sea riega y no sea distancia La virtud de los días pasadas Que no quiera huelga de una mojada A mí tiene la luna, el corazón se desembada Dentro mío, nuestra cara no te calla Solo pido que todo vuelva a ser normal Oh, ya lo hice Oh, ya lo hice Estoy tan lejos Me gustó el menor Que te chorizo el menor Antes de que Antes de que te fueras No se puede avanzar y sol sonando todo Con recuerdos mentirosos Y cuando el tiempo largo pasa este tiempo Aunque me voy No me alejo Estoy tan lejos De tus sentidos No me gustó el menor Que te chorizo el menor En tu corazón Yo no me gustó el menor En tu corazón O no me gustó el menor De tus sentidos Y que te chorizo el menor En tu corazón ¡Gracias!